Un grupo de mototaxistas de la provincia de Trujillo llegó hasta la subgerencia de transportes de Ascope para revalidar sus brevetes, pero se encontraron con una ingrata sorpresa. Entonces hemos vuelto a Trujillo y el día de ayer llamé y me dijeron que ya había sistema, por eso hemos venido el día de hoy. Son tres días consecutivos en los que asisten hasta las oficinas ascopanas, pero la excusa es siempre la misma. Hemos sido los primeros y nos damos con sorpresa que todavía no hay sistema. Argumentan que el alcalde no ha pagado, no sé qué no ha pagado al alcalde, pero es lo que nos han hecho hasta el momento. Les decimos que nos dé una solución porque la policía de Trujillo la verdad que no nos vamos a decir, bueno allá no hay sistema. Simplemente nos aplican la papeleta y tenemos que cancelar. ¿Ustedes son conductores de vehículos constructivos, de taxis? No, de vehículos menores, mototaxis. Y ahí en Trujillo es muy estricto. Entonces acá esta es la preocupación, ya tenemos una papeleta de por medio y acá no hay la debida solución a nuestro problema. Durante tres días vienen hablando de pasar para venir a Trujillo y regresar, eso no hay respuesta. Sí, y en mi caso que yo soy trabajador en una empresa y la empresa ya no me pide el permiso, no hay problema al personal que tenga. No hay ninguna solución hasta el momento, ¿no? Hoy día de vuelta ya he perdido el trabajo, la verdad que ya no sé qué hacer. ¿Cuántas horas vienen hablando? Estoy en las siete de la mañana. Siete de la mañana, sí. Su desesperación por conseguir la revalidación les impide buscar algún órgano para denunciar el hecho. Sin embargo, su descontento no se lo quita a nadie. Ahorita la verdad que la gente que estamos acá ya es la mitad, la otra mitad ya se retirado, porque seguramente también tienen cosas que hacer. Ya se han ido, otros no se están por ahí, la verdad. Pero ya es un único mayor. ¿Encontraron diferente? No, nada, simplemente sale una persona que no nos conocemos quién es, o sale un serenado que nos dice que no hay sistema y eso es todo. ¿Se dice que el mismo representante? No, ningún representante sale a estar solo aquí. ¿Van a poner algún tipo de denuncia? Estamos pensando en ese tipo, no sabemos ni a dónde acudir para que nos den la solución a nuestro problema. ¡Gracias!